Continuamos en casa contigo y reiteramos nuestro compromiso para brindarte la mejor experiencia para ti y tu familia. Por eso, extendimos hasta el 30 de abril la apertura de más canales para llevarte las mejores series, películas y contenido infantil. Para que disfrutes con tu familia y también las puedas ver en cualquier pantalla, cuando y donde quieras con DirecTV Go. Además de nuestro canal educativo Escuela Plus, para que tus hijos se sigan divirtiendo y también aprendan. Tendrás películas a precios especiales para que veas lo mejor del cine en casa. En DirecTV Sports podrás revivir lo mejor del deporte. Disfruta de todos esos momentos que siempre quisiste volver a ver. Y reforzamos nuestros canales de autogestión para que puedas resolver tus dudas sin tener que salir. Estamos contigo más que nunca.